El pasado viernes el Consejo Cantonal de Cuenca integró a la Comisión Especial que se encargará de investigar y evaluar que los buses de tecnología Euro 5 pueden funcionar con los combustibles que se producen en el país. Acompañado de una institución que nos dé un criterio técnico concluyente como la Universidad de la SOAI, para lo cual estuvo aquí presente el decano de la misma, que además tiene un estudio, un instituto de estudios de investigación sobre temas de contaminación vehicular precisamente y serán quienes nos den una luz al Consejo Cantonal. Esta comisión especial está conformada por los concejales Javier Barrera, Iván Granda, Paola Flores y Marco Ávila. El informe se lo traiga en 15 días, que además podría prorrogarse por 15 días adicionales máximo, en caso que así lo determine la parte técnica de la Universidad de la SOAI. Por lo que está previsto que máximo en un mes ya se tengan los resultados del análisis técnico, que estará a cargo de la Universidad. Ellos hicieron una prueba, que es distinto, ellos hicieron una prueba sobre las condiciones de los buses, otro de los elementos contradictorios, sobre los resultados de estos buses con este tipo de combustible y fueron bastante buenos, salvo un parámetro cumplió efectivamente con los parámetros de Euro 5. Sin embargo, eso no es un informe concluyente. Ávila mantiene que el tema se manejará con total responsabilidad, a pesar de que ya se tiene un informe de la Comisión de Tránsito, que determina que el combustible que se produce en el país, si funciona en estas unidades. No, 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 no es vinculante, porque el Consejo resuelve por sí, tiene la autoridad y la competencia para resolver por sí. Lo que sí, obviamente, si es que viene un informe técnico, nos dice que sirve en buena hora por la ciudad, porque lo que hay que recordar es que vamos a autorizar buses que van a funcionar probablemente por 20 años más. Si hoy en día el Consejo autoriza buses de Euro 3 del 2002, quiere decir que durante 30 años vamos a estar funcionando con una tecnología que ya va a ser seguramente obsoleta. Y en caso de que el informe diga que no funciona y que será más costoso su mantenimiento, ese rato se verá las opciones. María José Ortega, Unción Televisión